Si viene la Policía Nacional, me llevó guantes, zapatillas, bates, pelotas, me quitó todo, me tienen que dar eso mañana. ¿Y a tu papá qué querían hacerle? Lo querían llevar, lo estaban poseeando. Escucharon, los abusadores de la Policía Nacional, aquí el Coronel Solano, un abusador. Mira lo que le hace a mi niño, abusador, Coronel Solano. Yo sé que esto va a traer problemas contra mí, pero ustedes son abusadores, pero estén abusando ya del estado de excepción de emergencia. Esto no fue lo que dijo el presidente Danilo, abusando contra los niños.